¿Qué es la escuela de la Marina Vilte? A mil alumnos en los tres niveles de educación, nivel inicial, primario y secundario y también es un anhelo de nuestro intendente Raúl Jorge brindar una orientación en turismo al bachillerato, tener un nivel terciario en turismo. El año pasado con la presencia del gobernador logramos la inauguración de la escuela secundaria, por eso el intendente siempre nos está exigiendo realmente que se controle la calidad educativa. Esta escuela tiene un acompañamiento permanente de su alumno en cuanto a los servicios odontológicos, a la tarea también de lograr saber el estado de salud. Se hacen permanentes controles de peso, talla, estado nutricional, se editan talleres de presión corporal, talleres técnicas agropecuarias, talleres informáticos. Es decir, hay un permanente acompañamiento para que el alumno tenga la preparación y la educación adecuada para insertarse eficientemente en nuestra sociedad. Sí, efectivamente, hemos venido a acompañar junto a los concejales Moya y Flores, al intendente municipal, en este nuevo inicio de lo que es un periodo lectivo, el año 2018, en la escuela municipal Marina Vilte. Esta escuela tan querida para toda la comunidad de Alto Comedero, que tanto tiene que ver con la historia municipal y por supuesto que nos parece muy importante estar acá presentes, porque cada año que se renueva un ciclo lectivo, de alguna manera se renuevan esperanzas, se renuevan sueños, y creo que eso es lo que tenemos que plantear y trabajar en conjunto. Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Consejo Deliberante y por supuesto los directivos y todo el cuerpo docente de la escuela municipal Marina Vilte. Bueno, tres niveles que se han ido ampliando, ¿no? Tanto ediliciamente, educativamente. Sí, la escuela Marina Vilte ha crecido muchísimo en los últimos años, desde que se inició con aquel pequeño edificio enclavado en pleno Alto Comedero, a lo que es hoy, con este moderno edificio del colegio secundario, se ha dado también hoy el inicio de lo que es el ciclo inicial, que antes pertenecía al primario, hoy separado ya con su directora y con su personal propio, así que muy contentos de ver este crecimiento tan importante y por supuesto lo más importante es que se brinda abierta a la comunidad de Alto Comedero, pero abierta a la comunidad de la ciudad de San Salvador de Jujuy y cumple una función muy, muy importante en nuestra ciudad.